Oiga papá, usted lo que tiene es que morirse, ya usted no tiene hallo, bajo a mierda, una vaina, muérate. Que bueno, me libré de este viejo de gracia, la vida entera limpiándote mierda. Si ya está llegando a casa, mejor bien. Denme agua, donde están los hijos míos. Oiga papá, usted lo que tiene es que morirse, ya usted me tiene hallo, un bajo a mierda, una vaina, muérase, 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 es morirse que tiene ya, a ver si cogemos los chelitos esos que tiene ahí, pues tiene los cheles ahí pudriéndose todo, vamos a vender todo el que se muera, es morirse que tiene, tiene que morirse. Alto, me tiene hallo, ya, un bajo a mierda, una vaina. ¿Qué será lo que estoy apagando? También que trataba yo mi viejo, ahora a mí me tratan como una basura. Mira, sin mi agua. Ay, ya empezó usted a joder, tú que molesta. ¿Por qué me tratan así también que yo no tracé a ellos? ¿Qué? Ya usted me está empezando aquí ya. ¿Qué quiere agua? Mire agua ahí. Me está perdiendo, me tiene cansado. Y ese viejo de ella no sé que ella me tiene cansado. Llego del trabajo ni siquiera de cansado, me deja. Dije que le dé agua una vez. Yo estoy cansado de ese viejo ya. Esto es lo que tengo que limpiar en la mierda antes de irme para el trabajo. ¿Qué es lo que usted está hablando de lo mismo? Este viejo es lo que está hablando. Ya yo estoy cansado. Ya yo estoy cansado. Yo lo que yo no me lo tenía. Nosotros ni a él nos parecemos. Nosotros somos negros la hija de ley. Miren, ya ella. Tú eres que tiene que limpiar la mierda. Pero tiene que limpiar la mierda. Pero tiene que limpiar la mierda. Pero tiene que limpiar la mierda. Tiene que limpiar la mierda. Tiene que seguir. Mira lo que tú vas a tomar. Mira lo que tú vas a tomar. Ya estoy cansada de esta situación. Agarrar y te vamos a matar a nosotros. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. El médico me dijo a mí. Yo no lo puedo decir ni frío. Tampoco puede tener ningún lugar con polvo ni nada de eso. Vamos a salir de él. Vamos a salir de él. Vamos a tirarlo con una cañata. Yo no sé. Vamos a llevarlo para la�a frío. Vamos a salir de él. Vamos a llevarlo para la�a frío. Tiene unos cuantos pisitos en el banco Que no se lo tengan Y la casa Yo necesito los cuartos Yo estoy sentado aquí maquinaros los cuartos que yo dejo ¿Y yo cuánto no debo de nada? Dime que ese viejo vivió su vida Como vivió a nosotros Camina, muévete Vamos a salir este viejo, no vengo Viejo, vamos a dar un paseo, venga, pase Para ese viejo, venga Márgalo, muévete Agájale en el brazo Porque yo le libero la mierda todos los días Venga, abre la puerta Venga, abre la puerta Venga, venga, venga Venga, venga Venga Bajen con cuidado ahí Que ahí si me toca la herencia para mi suerte Por fin me voy a liberar De este viejo Ni nada te voy a decir Que bueno me libre de este viejo La vida entera limpiándote mierda Así, por fin Te jodiste viejo pendejo Con tantos cuartos en el banco Y uno pasando trabajo y trabajando Vámonos, vámonos, vámonos Y limpiándole la mierda por tiempo Vámonos, vámonos, vámonos Como en algunas tres horas Nos hayan muerto ahí No, 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 manita, tranquila Desde que se muera nos van a llamar para reclamar la herencia Y tú le sacas la vaina Oye, verá que él se muera tú verás Ah ok, ahí sí Vamos a hacer party, vamos a comprar café Mira, tú saliste de servicio ahora. Yo lo que quiero es darme un bañito contigo en el río. Mira, vamos a aprovechar, vamos a dar un bañito. Mi amor, ¿tú estás segura? Pero claro, papi, así aprovechamos. ¿Tú estás segura? Te doy un chín de masajito y unas reinitas. Ay, qué rico. Voy, voy, voy contigo. De que sí, voy, voy. Pobre, eso es lo que yo digo de mi esposo, que me complace en todo. Ay, papi, mía, yo tengo un deseo de que tú me sobes esa pistola. Ay, mami, yo te voy a dar un tiro con esa pistola. Ay, hola, esto es rico. Aguérramela ahí. Tapito de mierda. Ay, guamierda por aquí. Oh, oh, oh. Bueno, señor, ¿y qué es esto? Ay, Dios mío. Pero tiene pulso, mi amor, tiene pulso. Tiene pulso. Hay que llevarnos, lo hay que llevarnos. Mira, está frito. Está frito. Hay que llevarnos. Hay que llevarnos. Ayúdame, ayúdame. Ay, Dios mío, tiene mierda, guam. Déjame, vamos levantado. Ya, vamos, me sucede mierda, Dios mío. Dame la pistola, mi amor, dame la pistola. Vamos, llama al 911, saca el teléfono, por favor. Sí, porque no podemos entrar. No lo dejemos, no lo dejemos ahí, hombre. Pero mira, llame sucio de mierda, eso no me gusta. Ay, Dios mío. A ti le gusta sucio de mierda, pero no lo podemos dejar aquí. Hello. Mire, 911. Entonces, sí, estamos por aquí, por el río Madrigal. Y vimos un anciano que está... ¿Quién sería? ¿Qué bárbaro sería? Sí, 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 está con él, él muriéndose que está. Y lo estamos aquí dando los primeros auxilios, pero tiene que venir rápido, porque es que se está muriendo. Y jalaíto a Dios, hombre. Ok, ok, pues está bien, yo vine ahí, aquí no me gusta. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No, mi amor, vamos a esperar que yo venga, no vamos a poder pintar con él. Y vamos a ver quiénes son los familiares, porque dime, ¿qué podemos hacer? Dime, ¿qué hiciste entonces? Yo tengo la foto del carro que voy a comprar. Saludos, buenas. Aquí vive Alfonso, vivía Alfonso. Sí, ¿por qué? Mira, yo vine para decirle que nosotros lo encontramos, mi esposo y yo lo encontramos, un basurero, parece que alguien, no sé, vino, lo tiró. ¿Eh? ¿Y qué con él? ¿Su papá? ¿No es su papá? ¿Su abuelo? No sé, algo así. A ninguno le interesa ese tema, ¿por qué? ¿Algún problema? Yo lo encontré con un basurero, porque parece que alguien lo tiró, no sé quién es lo que lo tiró, y lo encontramos, entonces vine a decirle que por lo menos él murió, fue a mi casa, lo llevamos. Háganme el favor y no se metan, a nosotros no le importa. Nosotros no estuvimos, si él no está aquí en nuestra casa, es por alguna razón, todo tiene que importar. Pero él me dijo que es su casa, me estaba explicando. Saludos. Sí. No, pero Dios mío. ¿Ustedes son la familia del señor Alfonso? Ah, usted era abogado, sí, claro, por supuesto. Sí, mire, yo vengo por acá a leer algo que él había dejado. Claro, dale la siguiente. No, no, está bien, puede quedar así, yo lo voy a leer. Siento, te mongo. Pero ahora mismo a ella no le interesaba saber nada. Haga silencio, por favor, caballero, abre. Aquí puedo ver que él le dejó la mayor parte de su pertenencia. ¿A nosotros, verdad? Déjame yo irme entonces porque soy el más grande. Habla conmigo, yo soy el representante. No necesito el homebanker, va a hablar. Ok. Como está mi familia ahí. Si me permiten, por favor, déjame un momentito, joven. Veo aquí que está como heredera la señora o joven, Dani Bell. ¿Qué? ¿Cómo así? Señora. Ninguno se llama así de ese nombre. Yo no me llamo Dani Bell. ¿Dani qué? Ah, entonces para eso era que tú venías. Sí, disculpen, disculpen, disculpen. Yo solamente quiero que ustedes tengan el conocimiento de lo que hizo su papá antes de perder la vida. Él esto lo escribió en el hospital, dejó detalladamente su herencia a la señora Dani Bell. Ya solamente ustedes sabrán cómo se van a repartir. Le voy a entregar esta documentación. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eso? No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Cuánto de nosotros se va a quedar ya con eso? Yo solamente estoy haciendo lo que concede la ley. De ahí para allá, ustedes sabrán lo que van a hacer. Toda su pertenencia se la dejó a ella. No, 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 no. ¿Qué significa que estuviera aquí el hospital? Yo estoy en pensar que fueron ustedes que lo tiraron al río. Porque ustedes parecen que querían esto. Si lo tiraron, ¿qué? Pero ¿qué? Eso no es eso. Ustedes no tienen familia de él. No, ustedes. Ustedes parecen que fue que lo tiraron y él murió. No. Fue mi esposo y yo que lo llevamos. Entonces saben que yo no necesito esto. Yo le pudiera ayudar a ustedes. Es que tú no eres familia de él. Pero parece que fue usted. Es que tú no eres familia de él. Eso es de nosotros. Nosotros somos de él. Yo tengo todos mis hijos en tus limpiándole mierda a ese viejo. Para que él venga a ese viejo ahora de hacerle unas dosis a todo esto. No, permiso. No, permiso. No, permiso. No lo voy a donar a donde los niños que lo necesiten. No, nada. Los niños que lo necesiten. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Por eso con su abuelo no le dejo nada a ustedes. Por cómo ustedes se aportan. No, eso es de nosotros. Pero ese viejo ni muerto se dice para nada. Oye. Ay, Dios te diablo. La casa. ¿Qué pasa ahora? ¿Pero la casa de él también? La casa. No. ¿Te quedamos sin nada? No, no. Mi gente, tengo para decirle que las personas que un día te ayudaron no son un estorbo en el futuro. Por favor, mantenga la humildad y cuide sus viejitos. Entonces, aquí le dejo. Güey. ¿Qué le digo, mi gente? Güey. Recuerden, siempre llevando un mensaje sumamente positivo y siempre colaborando. Aquí estamos rodeados de leyendas. Bucánica Phil, Alfredo Promotion, Dani Berrelato, Matayaya Show, que son unos jóvenes que están creciendo maravillosamente. Tienen unas mujeres que están, ya ustedes, los tigres que les gustan las mujeres que están buenas, vayan para allá. Ustedes saben que es lo que es, entonces ustedes saben, vamos a seguir rompiendo. Si uno te cree que es tan bueno también, me está haciendo unas señas de para atrás. Así que apoyen, Alfredo Promotion TV, Matayaya Show y dile algo ahí una vez tú. Yo soy miembro de Matayaya Show y espero su apoyo en los comentarios y en nuestro canal de Matayaya Show. Claro, y ella se llama ya Dani Berrelato. Dani Berrelato, ¿cómo te dice? El canal de que no leyes, el canal de ella es mío. Claro. La nueva era, ya ustedes saben, activo la Peque Flow. No, fucks. MHD, ¿cómo se dice? ¡Pow! ¡Pow!